Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales. Seguimos con lo que es el curso de 800 integrales indefinidas, en este caso con las integrales por sustitución. Y aquí tenemos la integral 2.8. Y bueno, pues vamos. Tenemos la integral de dx sobre a más bx elevado a la 1 tercio. Entonces vamos a darnos cuenta de algo para que sea más sencillo, pues, comprenderla. Entonces podemos ver que estamos integrando con respecto a x, porque podemos ver el respectivo diferencial de x. Eso significaría que tanto a como b son constantes. ¿Y en qué nos sirve? Pues a ver esto, pues al momento de tomar la sustitución, como pueden ver, ¿qué vamos a tomar como u? Entonces, bueno, vamos a ver. No podemos tomar simplemente dx como u, porque no vamos a derivar a dx. Entonces por eso es que lo único que podemos tomar como u es esto. u igual a a más b. a más bx. Entonces, al derivar esto de u, ¿va a ser igual a qué? Bueno, ya sabiendo que esto es constante y esto también, la derivada de una constante es 0. Esto sería 0 más, entonces bueno, nos vamos a sumar 0. Entonces más esto, que es bx. Entonces la derivada de esto, aquí tiene un 1, vamos a ponérselo. Bueno, entonces sería la derivada, pues ya saben derivar perfectamente, no lo voy a explicar. Sería 1 por bb. Y bueno, a la x le restamos 1, pero como tiene un 1, pues ya se cancelaría. Y simplemente, como estamos integrando de este lado con la variable u, entonces pues, quedaría pues el respectivo diferencial de x. Y bueno, pues eso sería. Entonces vamos a poner que esto es igual. Que haya quedado claro, ya sabemos derivar. Entonces, como este de al lado está la variable u, y estamos en el de u, pues necesitamos el de x. Entonces pues, vamos a seguir. Entonces, sería igual a la integral de que? Vamos a ver una cosa. Como pueden ver, acá tenemos u. Entonces tenemos aquí encima, tenemos dx y aquí está dx. Pero, para poder poner de u, vamos a ponerlo b dx. B dx. Metimos una b, que es una constante, recalco. Estaría alterando la integral. Entonces, para que la integral no se altere, tenemos que multiplicar por un 1 sobre b, para que estos dos se cancelen. Recalcando que b es una constante, por eso podemos hacerlo. Pero vamos ya rápidamente a ponerlo afuera, como por una propiedad que dice que puedo sacar la constante fuera de la integral. Entonces sería 1 sobre b. Y bueno, ya no estaríamos alterando la integral. Y podemos ver que a más bx, vamos a ponerlo tal cual como está aquí. a más bx, a la 1 tercio. a más bx, a la 1 tercio. Y todo esto para qué? Bueno, como pueden ver, o como se observan, tenemos 1 sobre b. Integral. Ese b dx lo tenemos acá. Entonces podemos hacer la sustitución. Que esto sería du. Y lo que tenemos aquí debajo, que pueden ver que es a más bx a la 1 tercio. Pueden ver que a más bx es u. Entonces, bueno, sería u elevado a la 1 tercio. Porque es lo que estamos viendo. Tratando de hacer la sustitución. Y que ya le hicimos. u elevado a la 1 tercio. Ahora fíjense. ¿No es más fácil esta integral que esa? Bueno, pues sí. Vamos a integrar ahora. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual. Va a ser igual, entonces, a 1 sobre b. 1 sobre b. Integral. De u a la menos 1 tercio. Entonces vamos a, como hay una propiedad que dice que podemos, algo que está en el denominador, subirlo al numerador, pero con el signo cambiado vamos a utilizar esa propiedad. Entonces sería u a la menos 1 tercio. Y eso por su respectivo diferencial de u. Y ya esta integral es inmediata. Vamos a poner igual. Ya vamos a integrar. Entonces sería 1 sobre b. Y aquí integrando. Recuerden que cuando hay una función elevada a un exponente, simplemente a ese exponente para integrar se le suma 1. Entonces tenemos menos 1 tercio. Menos 1 tercio más 1. Eso es 2 tercio. Entonces sería u a la 2 tercio. Y se dividen entre ese mismo exponente más 1. Entonces, bueno. Serían ese mismo exponente a la 2 tercio. Entonces, eso más una constante de integración. Aquí hemos integrado, pero debemos de regresar a nuestra variable u. Perdón, no regresar a la variable u, sino a las variables que teníamos anteriormente. Bueno, que en este caso son constantes, no variables. La única variable es la x y regresar a la x. Y bueno, pues esto lo vamos a hacer acá abajo. Y tenemos que eso va a ser igual a qué. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 1 sobre b. Bueno, ese 3 que está acá abajo, como es el denominador de un denominador, podemos subirlo al numerador a multiplicar con la constante que se encuentre. En este caso no hay constante, pues hay un 1, sí, pero lo multiplicamos. Entonces sería 3 por 1, 3. Y bueno, ese 2 lo multiplicamos con esa b. 2 por b, 2b. Como pueden ver ahí, y eso por u, pero recordemos que ¿quién es u? Bueno, u lo tomamos, a ver si se ve aquí en la cámara, si se enfoca. U es igual a a más bx. A más bx. Y eso todo está elevado a la 2 tercio. Y eso más la constante de integración. Entonces ese sería el resultado de nuestra integral. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que en la descripción la lista de reproducción, etc. Y pues, sin más por ámbulo me despido. Adiós.